bueno que chévere saludos saludos y bienvenidos aquí estamos en alopoques radio desde república dominicana saludos equipo saludos santiago matías que tenemos hoy hermano cuente yo quería preguntar a santiago este comentario que él puso en de último minuto salió que publicaron de último minuto publicaron una imagen de vaquero con una noticia que va que decía vaquero manifiesta que está teniendo pensamientos suicidas y yo quiero saber por qué si en una situación como la realidad es la vez que fue lo que él dijo no entendí vaquero manifiesta que está teniendo pensamientos suicidas tengo que confesarles algo he tenido pensamientos suicidas me la me la he escapado porque estoy protegido pero a veces flaqueo y estoy y este momento lo estoy viviendo y hay un comentario tuyo que dice que la hoy es un bobo como tú ante una persona que está pasando y o pensando situación así tú hace un comentario de esa forma de vaquero no es musical de salud mental y nada de eso es olla y quién te dice a ti que o ella como te lo sabe administrador de lo viene bueno es evidente pero además también un caso como ese tu colocar también ese o sea hay que preguntar al administrador a ver si es fácil señor aquí en este país todo el mundo sabe quién es cojo quién es ciego quién es hombre y mujer el junto tú me entiendes la mejor de dos mundos híbrido híbrido prende el aire así que dio calor ya sí todo eso es olla el tazano a dónde el tazano doctor nastra miren lastimosamente cuando tú en tu cabeza te creas un mundo que no es el mundo real y te encierras y el mundo real está cambiando y tú te quedas obsoleto también trabajas con cierto resentimiento estoy hablando a nivel artístico y cuidados y personal también la cosa no te salen bien y ese y ese y ese cuadro que él está expresando en las redes sociales que no es un grito de ayuda escríbelo porque es una persona totalmente cerrada son un grito de ayuda no es más que olla ahí no es de que que si yo que que lo otro es olla y lo digo porque los ingresos de los artistas en este país urbano a nivel urbano es algo claro y evidente conciertos streaming y él no tiene muchos conciertos él no tiene muchos streaming y él no es el artista que era en el 2009 2007 2008 2010 2011 2012 creo que llegando hasta el 2014 por ahí que fue su top de su carrera está una pregunta sí pero mira por qué lápiz y él no por qué lápiz y él no tú crees que lápiz es millonario lápiz lápiz me marcó con algo a pesar de las diferencias que hemos tenido y él dijo una vez no sé si en una entrevista o en un en vivo en las redes que él no quiere vivir del yo era porque aquí el yo era no lo respetando claro que no yo era el doctor natra si tú eras aquí no se respeta eso doctor tres lápiz dijo cuando comenzó con sus negocitos que yo lo critiqué en un momento lo critiqué en un momento no no lo único que yo critiqué full fue cuando él está con los guacales de refresco en los minas donatronatras el de que el de que una grande que el api el grandioso de que contabilizando carbón es de juca y vaina eso yo lo critiqué pero él sabe y él aprendió de los norteamericanos que realmente en el branding en la marca en el en 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 los productos es que están los cuartos doctor drape súper productor musical de mil vainas son unos audífonos contra con jimmy y los vainas va en algo así y monstruo monstruo se llamaba la colaboración y hizo el negocio más grande que existe en la música con apple igual jc ha tenido su negocio jc post daddy te menciono mil riana ni canta con la línea de maquillaje de cosméticos ni canta para qué va a cantar riana qué quiere cantar amor para qué hasta héroe embalbado la declararon forrá va a querer no puso negocio de que pero es que tú no sabes porque va a querer un tipo sentoso entonces yo le hice una entrevista supongamos supongamos que si está en este país oye hay dos vainas que no se ocultan la gripe es la gripe y lo cuarto doctor nastra pero entonces hay un punto que lo que santiago bien ganado entonces que él dice que soy olla pero hay que resaltar la parte de que cuando tú eres un artista top que talla arriba en los años que tú dices que él estaba arranquea hicimos que si yo que cuando todo eso se desvanece y tu salud emocional es un poco vamos a decir débil débil tú puedes caer en un trastorno entonces puede que sea un problema de salud mental de salud mental y no de olla por años vaqueró por años vaqueró por años vaqueró criticó el denbow por años todavía exponentes no 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 cantan bien en vivo que esto que lo otro que suena música criticó el denbow la música que estamos más exportando hacia 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 el planeta después va la bachata primero el denbow después portamos bachata culturalmente a nivel de cultura y llega un momento en pandemia que él se pone para el denbow y hay que pegar y que la vayan de que del cojea tiró sí tiró y les resultó el denbow y el rime de eso sí se pegaron le dio cobia el único rapero que le dio cobia y que altita haciendo denbow porque todo el mundo hacía su vídeo lleno de gente él se quita del denbow y comienza a tirar al denbow de nuevo doctor él no él comienza a tirarle porque en la entrevista yo se lo pregunté ahora habló bien pero sigo para su gusto personal no le gusta él lo hace porque obviamente lo ha hecho y siempre ha funcionado ha hablado de manera despectiva en el instante lo hace como un negocio que al final como un negocio está mal pero entonces usted se ve que se ve estúpido cuando usted quiere lucrarse de una vaina y después venir y que a criticar a como mucho también usted se ve como un estúpido hermano como también se lo hacen porque tú no puedes venir a hacer denbow para buscarme para el peso y de que de que de que ya de que que eso es fácil una cosa navide lo que te guste tu realidad son cosas diferentes su realidad es lo que a él le funciona porque le deja tu envidia él está funcionando con el denbow pero no es la música que le gusta que le gusta hay artistas que que hacen una música y le gusta otra por ejemplo se le dice eh yo yo soy un bohemio que canta merengue a él le gusta mucho su bohemio pero cuando viene a ver una cosa es tu gusto tu realidad él puede hablar mal del denbow pero él habla mal del denbow porque a él no le gusta el denbow personalmente pero el denbow le ha funcionado y el ácido y el ácido el tema principal para mí no tengo para mí no tengo para mí lo que él no es un tipo tentoso y que se tiene que andar ahí en puca cuántos hijos tiene vaquero pocos 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 tiene demasiado si tú eres responsable tiene que estar en olla no sabrina cuánto cuesta criar los muchachos muchas los colegios muchas y si tú no tienes esa pegada de lo que tú estabas hablando actualmente porque no sabes si así como yo digo que estoy en olla con 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 esa seguridad porque con esa seguridad tú afirmas que él está sano porque de casualidad tú viene y hace y pones ese tema un día después de yo entrevistarlo y este señor este señor lo está tú no pero yo lo vi señores pero el éxito tampoco se mide por cadena ni por reloj y por vaina el éxito no mierda eso es verdad eso es palomería palomería como ustedes dicen paquete es mentira santiago no estoy de acuerdo como tú lo viste mentalmente no yo estoy viviendo mi vida y estoy haciendo cosas que me gustan a mí yo me desconecto y me voy para un campo sin internet y eso lo hace feliz y eso lo hace feliz tiene su casa tiene apartamentos su viejo tiene su casita pero el mensaje que tú leíste va en contra de todo eso todos los viejos no tienen casa y apartamentos no pero sabes que se lo compró él y los hijos de él está bien lo está manteniendo él se está manteniendo al día el también se ve bien yo y ese vehículo como un chip y medio ya tiene 10 años está de granado ya el viejo 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 tiene varios vehículos tiene como 10 años pero perdón pero perdón yo he cambiado el CV 4 veces pero perdón estoy tratando de mantenerlo él tiene varios vehículos y me dice a mí en el que más me gustan de ese porque si estaba haciendo mucho lo quería tú trabajas donde lo registras ¿cuánto vehículo el tiene? él me dijo que tenía varios está sano o que no está sano pues ya es verdad si él dijo que tiene paro yo le pregunté a él y le gusta su G nada más con tu cojea porque acuérdate que él tiene un repertorio él pega tu cojea y él comienza a ser contratado en toda la discoteca de aquí ¿a dónde? pero cojea estaba en la discoteca cerrada todo el hablador ¿eh? ¿aló? estaba cerrada él no fue a la santa ¿un día que vaya? no, él fue varias veces ¿un día? y había muchos paris clandestinos ¿no vi la habla? yo 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 a mí no me han visto en esa vaina tocó un par de paris con cojea un paris clandestinos ¿a dónde? vamos a meter y ahí fue ¿aló? doctor doctor él tiene años que no hace una gira por Estados Unidos yo estoy leyendo el mensaje él fue también con tu cojea fue a Estados Unidos y hizo mucho paris ¿a dónde? y trajo paris pregunta a tu pan Andúhal ¿por qué no se dio la gira con él? y él es muy bueno en vivo pregúntale a tu pan Andúhal ¿por qué no se dio la gira con él? además va a que no Andúhal pregúntale yo voy a llamar Andúhal ayer hablamos de eso ay ay ayer hablamos de eso muchas actividades privadas toca también muchas muchas todas las semanas déjenelo así no lo limpien esto el que se va a matar no lo anuncia en Twitter lo hace y por ahí va mi siguiente comentario cuídense no es la primera vez que él hace este tipo de publicaciones ¿tú sabes lo que llegó a hacer él? él llegó a publicar los frascos de las pastillas que estaba consumiendo ansiolíticos puso las marcas pero yo veo vaina para eso también pero él está haciendo desde hace tiempo él está vaticinando depresivo depresivo pero puede ser también que él se muestra vulnerable porque no le da pena hablar de su situación señora J Balvin se le ha pasado dos millones de veces hablando de su mardita depresión pero es un avión es un G de Jurassic Park o si le gusta su G a él le gusta su G le gusta su G que él tenga 10 años con el G va que no tiene 4 deicos nuevos yo me doy cuenta va que no tiene un anillo que me dijo mire ese anillo me lo regaló ¿qué fue lo que dijiste viejo? de verdad la brina la brina así no cojale la cara bien eso es de amor Sandy tú sabes que eso es de amor cojale la cara bien eso es de amor Andújal oye Andújal 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 que tiene Jailín señores se va a echar todo sácame algo Andújal oíste también atención estamos grabando aquí a los Focke Podcast si tú quieres tú no sales y si tú quieres sales ¿qué pasó Diego? tú fuiste que le hiciste la visa vaquerora de trabajo la última ¿verdad? sí tú me puedes a mí aquí y a la audiencia de a los Focke decir decir confesar ¿por qué no se dio la gira? ¿por qué tú no te lo llevaste ahí? no no yo le hice la visa a él porque ese fue el acuerdo que ellos teníamos pero la verdad la gira no era conmigo él hizo la gira pero con con otro empresario ¿él la hizo la gira sí o no? no es que yo no tengo gira de vaqueror ok usted anunció él anunció que era que te iba contigo ¿por qué usted no se lo llevó? monta la pura no le compras ni agua ¿qué anunció que venía conmigo cuando cuando y servizado agradeció y dijo que la vaina era contigo es mentira sí no yo hice nosotros hicimos dos fines de semana ¿y cómo le fue? nosotros hicimos dos fines de semana pero fuera el problema es que es que las noticias aquí no llegan si uno no toque Nueva York ni Jersey, etc pero uno tocó para afuera los estados de la ¿y cómo le fue? ¿cómo le fue? bien, bien normal no dije que explotó pero le fue bien ah, no explotó ok hablamos ahora gracias Andujal te quiero le fue bien le fue bien cuando tú dices que no explotó es que hubo un degrup no, no, no vaquero está liquidado eso es olla eso no dice que es depresión eso es olla que se saca la loto a ver si es verdad que va a poner un tuit su estado de salud mental puede influir en sus ingresos en la forma en que la olla si no está bien de aquí no quiere trabajar lo mejor que se yo tú no te concentra en nada no se concentra en hacer música no se concentra en José Aloparri porque al final cuando tú no eres un tipo que está pegado tú tienes que José Aloparri porque Lápiz no está pegado pero teniendo lo que ahí tiene a como es Ralbi Ralbi si él tuviera una persona que lo vendiera a él y vaquero tuviera una posición en la industria una posición bacana porque no es tú háblame hoy del demboy y poder afinar y después de que venía a grabar uno y después de que está mal si él tuviera una posición una gente que lo ayudara él estuviera haciendo fieta porque hay pilas de tigres haciendo fieta pero hay que ver porque yo todavía hablando con él fuera del aire me dice el que el equipo de trabajo de ley iba diciendo vamos a que si o que vamos a hacer de mojo para la calle y él dice que es que a mí no me gusta es cuando yo cuando me nazca hacerlo yo lo voy a hacer como hizo tu cojea que le nació y lo pegó ustedes tienen que entender que Vaquero a diferencia de muchos de nosotros está viviendo una vida muy para él y él es muy egoísta con su paz y lo que le da paz a él lo hace si en algún momento él quiere salir pegate el disco y dale él le da pero él hace un álbum que tú escuchas y la música es más ayer él me enseñó canciones con los raperos con los que él cantaba de San Pedro oye lo que está haciendo un álbum con esa gente que siga ahí él está muy para él está muy bien porque está sano está sano está muy bien hecho oye quién escribió el mensaje entonces si está tan sano económicamente él está sano le robaron el teléfono la salud mental no tiene nada que ver con lo económico hay gente que tiene problemas de salud mental y tienen todos los millones del mundo todo el dinero hemos visto ya muchos casos no solamente aquí en el país de figuras que han manifestado depresión siendo millonarios señores siendo millonarios entonces no tiene nada que ver entonces hay gente que está deprimida porque está en olla o está en olla porque está deprimida estoy perdido no dijiste nada ahí la dos cosas la dos cosas la dos cosas no tiene que ver la parte económica ahora ¿qué le va a generar a él hacer ese comentario por ejemplo o sea le puede generar algún tipo de lo voy a contratar por eso al final ¿qué te genera eso? contrataciones plata depósitos el concepto de esas entrevistas no es para eso es para hablar de historia hablamos mucho de historia de cómo comenzó la vaina todo eso porque sinceramente un empresario que quiera hacer una gira ve y lee mensajes como este no yo no voy a encontrarte a esa persona vaya loco se me tira de un décimo que se yo cuánto pienso no pero ustedes son el mismo diablo hace falta asesorismo rebuca ese maldito pero oye ese asesino diabólico que tiene inclinaciones oye que si un empresario ve y dice él se siente mal no voy a contratarlo porque se va oye que maldita puedo perder cuarto y si te lo lleves a dondea del golden gate ahí si triste va a tener que pagar ese muerto como nuevo oíste mira el diablo pide un uber para venir para acá no pero yo el diablo va a ser como se paraban los caminos a la policía en los primos oíste esto es sencillo vamos a nivel de votación a que tu crees que vienes a depresión falta de pegada falta de atención lo del dinero no se decide que tan en olla puede estar él pero entendemos que nos está picando por lo que vemos y no tiene discos muy bien de trismin diario en spotify por lo que vemos por lo que vemos por lo que vemos o sea que digital no me vengan a decir continuo a preguntando Sabrina hippie libre feliz y es honesto que no tiene miedo a decir sus vulnerabilidades no le tiene temor a eso no tiene ningún prejuicio cállate la maldita boca que no tiene problema empatillarse pero este vive diciendo que se vive metiendo de toco pero no vivo llorando pero yo no creo que lo haya dicho de manera llorando lo dijo como lo dice jay balvin está fundido chipió es un tipo super hippie para sellar el amor para sellar esa mala de un buda fue me entendiste eso es ese tigre es más híptico que el diablo chau lín santi dime corroboró con Navila hay falta de atención puede ser y también quizás algo personal hasta con su pareja señores puede ser pero no por falta de cual el que ni novia tiene y que pasó con su esposa yo digo que sonido porque me voy a las publicaciones las borra de una vez las quita él tiró en twitter las pone aquí entonces acaba de poner una que dice en la historia a veces hay que decir lo que el otro quiere escuchar viendo no ven sonido falta de atención a veces hay que decir lo que el otro quiere escuchar o sea a veces es mejor callarse lo que tú quieres decir tú no puedes decirlo porque entonces al otro le molesta quizás por eso lo te dice aquí en la molesta en mi caso en mi caso en mi opinión personal tú eres el que da bien dale para mí no yo no soy el que da bien yo lo que no es la más es la más el único que le dice todas sus cosas en su cara es a mí dale que da bien pero hay una cosa hay una cosa ya lo va a tener que decir eso el mundo de alicia dale te la va a jugar doctor libera dale wey mundo de juguete dale él me va a decir una verdad a mí y después va a quedar bien dale doctor ya no le voy a decir nada pero dile hazte un hombre hoy dilo es que él me conoce él tú sabes que tu posición con vaquero nunca va a ser a favor de él porque tú tienes un problema personal con él claro que sí claro no mentira cuando malteré ya doctor Nastra que malteré ella todavía no tenía el lío del problema aquel que le laceró la vida a ella yo fui a San Pedro a visitar a la prisión estando en nuestros peores momentos de relación yo fui a San Pedro ¿cuándo fue eso? cuando estaba preso no importa pero eso fue uno de los momentos de situaciones reales de vulnerabilidad vulnerabilidad de él no de ñoñería de ahora doctor porque si él me tuitea a mí bueno él estaba en el modelo nuevo penitenciario que ahí no había celulares pero si él me tuitea a mí preso que él está vulnerable y que se siente mal digo hay problema porque el tipo está preso está lejos de su familia está lejos de su de su día a día está lejos de su música y todo y yo fui y tuve ahí no sacándole en cara a lo mejor él no necesitaba mi visita no sé si tú me estás entendiendo pero si me desprendido de todas las situaciones que he tenido con él personales y fui y dije espérate hay que ir a visitarlo entonces tú dices que el tuit es olla no 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 me encanta qué problema contigo no pa problema porque soy claro él dice él dice que el tuit que si el tuit entonces si el tuit es este de un hospital o de la cárcel ahí si tú entiendes que es de verdad sí porque él es un hombre creativo es un artista consagrado en República Dominicana que yo cuando hice mi introducción dije cuando tú te creas un mundo en tu cabeza aquí y tú entiendes que ese es el mundo y realmente el mundo que te rodea cambia y después luego tú tienes un resentimiento con ese mundo que está cambiando tú me entiendes tú te vayas a pique voy a defender a Santiago por una situación hay un gran porcentaje de hombres que recurren a lo que él está diciendo en ese mensaje por problemas económicos entonces puede ser olla claro que sí puede ser olla claro que sí cada quien carga con su cruz Santiago lo primero tú no puedes señalar a alguien porque se siente mal si dijo que se siente mal fuera de la cárcel o fuera de un hospital déjame terminar la idea porque J Balvin tú lo dijiste ahorita lo ha hecho de un avión privado la salud mental de una gente se puede ver no mide clase social se puede ver sensible se puede ver débil hasta por un celular que se le daña una gente hay gente que sufre por un celular hay otro que sufre por su familia a diferencia de él J Balvin utiliza ese problema que él tiene él porque hay una super entrevista de J Balvin que la voy a poner abajo en la descripción aquí que se perdió no llegó ni un millón de vidas yo le hice un sin censura en México cuando le hice la entrevista a Baboni yo hago lo que me dé la gana en el álbum y esa entrevista se trató fue de la depresión de los cuadros de depresión y yo le pregunté al común tigre que tiene un avión privado ahí parqueado como un carro estos millones de dólares toda esta vaina está en depresión y él comenzó a hablarme del tema y cada vez que él toca el tema de la depresión él trata de dar un aprendizaje y dar una luz de esperanza y él le dice a la gente si tú te sientes así dilo no sientas vergüenza dilo menos vaqueroso que lo diga todo el mundo menos vaqueroso pero que vaqueroso lo dice de una forma que no es incentivando a los demás que están depresivos ¿verdad? o sea que tienen ese cuadro a que se liberen a que hablen a que busquen ayuda ¿tú no estás entendiendo? ¿cuál es la diferencia? lo dijo como pudo decirlo en el momento Balvin lo dice como un orador para esas personas motivacional motivacional este no este es una voz de vaina después borra la vaina para buscar da mentira esto que me quiero matar para salir en todos los internet no sé si tú me entiendes yo no te entiendo ya entendí ya yo entendí es como un discurso es el discurso que él elabora para comunicar que tiene un problema que este que este que este internacional este tipo utiliza el tema de su problema para tratar de ayudar tú tienes que entrevistarlo otra vez y preguntarle nada más la entrevista en base al tweet trata de asustar la entrevista con él es que lo dijo como pudo decirlo mira pero míralo a él es tan tal que yo lo entrevisté y no le pregunté por ti y se supone que debía preguntarle pero es que ya va a ser el mismo tema va a ser el mismo tema va a ser lo mismo no hay un update de lo de los gran cosa la gente no le importa ahora no son pa' eso pero para dar mi opinión sobre si son pa' eso esperen a las 7 mi opinión sobre vaquero y estoy mi opinión sobre la opinión de vaquero imagínate que tiene que poner un sobre atrás como de carta atrás sobre así una logística te ha vuelto un tigre tú lo que es que a la gente decirle las cosas como son porque no se puede maquillar tanto es olla Kiko el crazy en un momento determinado dijo aquí también que tenía depresión que tenía depresión y en un momento bueno en su vida mira no era por hoy no no pregúntame por qué esa era depresión por qué era por la cuestión de la visa del consulado que no le va a salir rápido y pila de baña es mentira eso porque Kiko me manifestó eso estando en Miami y yo estaba con él allá en Miami también depresión sí me lo dijo coño estoy 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 me siento vacío negro que yo que tú sabes en Miami en Miami señores o sea como ustedes analizan que yo diga en una entrevista que yo he tenido problemas de depresión por ejemplo bueno yo que yo he sufrido desde niña de un sinnúmero de cosas como ustedes lo van a asumir a mí que me conocen que saben como yo soy y que me han tratado y que saben como mi dinámica familiar como yo soy como mamá los poquitos que tienen de cerca de mí como yo estoy económicamente quizá muy por encimita por no saber ahora tú sabes quién está habilitado para hablar de vaquero full 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 en este panel Santiago Matías porque viví con él listo ve que es personal no no es personal ese es el tema míralo ahí tú tú diriges al público a una retórica en donde yo todo lo que diga es en torno a un sesgo de odio o personal pero mencióname algo bueno que tú haya dicho de vaquero ni cuando él se pegó con tu cojea tú dijiste algo bueno de él entonces está bebé todo lo que tú ha dicho es para martillar un chingo pero por favor entiende yo creo que aquí el que está certificado escúchame como el inasif aquí el que está certificado soy yo el que está verificado como que soy yo pero es que Santiago no fue el que escribió el tweet uno está hablando por un tweet que él escribió entonces él fue el que abrió la puerta pregúntame pregúntame por qué por qué por qué yo estoy certificado por qué yo viví a estar con él sí viví muchos años con él viajé con él pero cuando tú viajaste con él él no tenía depresión ni tenía cuarto tenía que no tenía cuarto doctor Nastra no tenía cuarto ya estaba bien doctor Nastra doctor Nastra yo te dije yo no viví el super top de él que fue cuando qué mujer tan chula y todo eso yo no lo viví porque yo estaba fuera del proyecto pero en esos tiempos por qué él no tuiteaba que estaba depresivo porque no tenía depresión por ese tiempo pero no tenía tanto tiempo ni para agarrar el teléfono esto es por qué coincide que con el bajón con el bajón para abajo ¿verdad? me fui y me apliqué y el proyecto está en el suelo y me cambió la vaina porque ahora todo es digital y tampoco él nunca querió invertir en su carrera que lo he dicho él nunca ha querido invertir en su carrera pero que no le está un poco vaina escúsame por qué entonces llega la depresión con la olla pero que no es olla hermano con el bajón esa gente está sano esa gente toca toda la semana doctor sano está Pepín sano está Lobicini yo no estoy sano doctor a mí me toca hablar mierda aquí diario por muchos años si pero de ahí que tú tenés olla en olla como tú dices otra cosa Santiago es otra cosa es otra cosa señores cuando digo en olla no es que no tiene para comprar un ya ni queque ni para comprar un pica pollo es en comparación a lo que factura la olla de un artista no es la olla de un ciudadano a pie pero cuando te hablo de olla tú sabes a qué yo me estoy refiriendo doctor Natra de cojonado ahora yo siempre he tenido no sé si tú me estás entendiendo cuando hablo de olla en el nivel del artista es que dejó de buscar la cantidad grandototota que él se echaba y ahora está picando la falta de fama también va a Estados Unidos va a Estados Unidos y no puede cobrar lo que te cobra una perversa increíblemente eso duele es verdad si no te lo cobra tú lo sabes que no porque 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 aquí el dominicano no respeta trayectorias de que yo era por lo menos el urbano el urbano porque los rosarios cobran su cuarto y Toño Iván y Toño y Sergio Valga pero el urbano di que por más éxito que yo tuve no ahora no se crucifica un artista porque no mantenga una pegada porque este negocio es así sucede algo no es obligado mantenerse de una misma carrera durante toda la vida tú pusiste el ejemplo del lápiz que hizo montó una tienda no está en olla si tú ves que con el paso del tiempo tu pegada va a disminuir que es lo más posible que suceda tú puedes invertir ese dinero yo creo que estamos hablando de pluma de burro mucha tú sabes por qué porque a quien hay que preguntarle si a él le interesa start-up y la fama y toda la vaina que nosotros hemos hablado si cadena cauchillo quejillo quejillo cuánto si a él le interesa es a él cuando viene a ver no le interesa y uno está argumentando cosa que difícil que no quiere nada de eso pusiera un puesto de llaro porque él tira como cuatro álbums al año la fama a todo el mundo le interesa en los artistas todo el mundo quiere estar viajando todo el mundo quiere hacer gira todo el mundo quiere hacer conciertos multitudinarios todo el mundo quiere estar en pampara nadie quiere estar chiqui y menos una gente que canta no hiciera música no hiciera música no es así no estoy de acuerdo el alimento del artista es el reconocimiento del público coño no es que no es así señores hay artistas que simplemente quieren expresarse decir algo ahora doctor y porque antes cuando se echaba tres millones semanales porque llega un momento en que tú saturas eso vive toda la vaina que te jalta de algo y se quitan como se han quitado muchos artistas y se está complaciendo él vaquerón sabe todo lo que hay que hacer para pegar un tema aquí y no lo va a hacer busca porque nunca lo ha hecho es que no podemos hablar juntos todito vaquerón sabe lo que hay que hacer para pegar un tema aquí que hay que hacer doctor montarse en la ola del ritmo del momento él pegó tu cojea en el 2021 recogió pila después hizo chota se pegó pila después hizo otro y se quitó y ahora comenzó a hacer vainita más más chilling que son para él que él la pone ahí tú la oyes si tú quieres si no tú ya lo que está haciendo la API son también muchos rap la API sabe todo lo que hay que hacer para pegar ese rap está haciendo unos rap pero la API hace 200 party y vaquero también el único que vaquero está en un público que nosotros lo vemos más vaquero hace muchas actividades privadas claro 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 se fuiste Mr. Blay esa sí es clásica la privada esa sí es clásica Malvin no se pare Malvin no se pare Malvin no se pare no como antes Mal pero hace party no como antes yo soy claro y él tiene sus tiendas ahí nosotros la vemos la de Malvin aunque sean privadas hoy si no la publica todo el mundo son privadas todo el mundo venga acá yo le iba a publicarla la iluminada la verdad es que son privadas no la quieren publicar y ya en boda y vaina te contratan porque hay un público antes que ha madurado que creció escuchando a Jockero hace 10 años 12 años que hoy se casa y contrata a Manny Crue no llevan a Vaqueror porque le gusta ahora el Vaqueror sabe menos de ti oíste es todo el mundo que está picando aquí Sabrina dejate de eso todo el mundo la vida nocturna de este país está dando unos cuartos que eso no tiene madre ya no sabe a mí no hay quien me saque de ahí nunca pero ven acá él no toca tantos palis porque él tiene una grandeza en la cabeza de que quiero medio millón y tú no lo vas a no 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 le busca lo malo a todos tú viste la posición de tú no lo vas a al SB feo ahora que los dueños de la discoteca para que me dé un millón a ti se lo dan a Brolefogón o se lo dan a Rochi son otros 500 eso sí saben si van a sacar yo dije para cerrar señores yo a los artistas les tengo pena en gran parte y digo esto porque uno de los negocios o de las profesiones más difíciles es ser cantante porque de un momento a otro tú gustas este mes y el mes que viene nadie quiere saber de ti ni se acuerda de ti o sea mantener esa posición lo que tú dijiste ahorita es problemático la vigencia la pegada eso es problemático y también difícil o imposible eso la gente que hemos visto aquí cruzar venir pegadísima puede venir abatido pero abatido porque no levanta la cabeza eso es grande o sea que es más grande y que es más difícil todavía tú no aceptar que tú tienes una baja en la música o tú no aceptar que hay que tienes que renovarte que tienes que comenzar a hacer cosas nuevas y adaptarte a los tiempos cuando tú estás centrado en de que lo que tú estás haciendo digas que eso es ya ahí tú te mueres y mimito tú mueres como artista aunque te haga feliz eso ajá es el problema men pero si eso te hace feliz y tú tienes tu dinero pero si tú estás viviendo tranquilo yo no le veo el problema acuérdate acuérdate que Nabil yo no le veo el problema acuérdate que Nabil vive para complacear a los demás acuérdate de eso oye a lo otro cuando terminamos la entrevista tú sabes que hizo vaquero empezó a enseñarme unos rap con el grupo con el que él empezó en San Pedro de Macorís sus amigos personales eso me parece perísimo y él me dijo a mí doctor estamos haciendo un halo claro nosotros estamos buscando los cuartos en Patreon emocionados todo está perísimo ahora mismo con esa moña pero este no es bueno sabrina sabrina tú estás en televisión tú no estás en televisión porque no te han llegado propuestas no me han llegado propuestas hace mucho tiempo no te han llegado propuestas hace siglos ¿y si te llegara que te gustara? no creo a ver no creo ¿por qué? primero estoy haciendo lo que me da mi marditísima gana en Patreon ¿y te está? la funda habla mal habla mal fuera de coro lo que pasa es que yo me siento muy a gusto siendo yo y en televisión hay otro tipo de de manejo ¿por qué tú te sientes Augusta aquí? porque estoy yo porque no tengo voy a hacer calor loco ¿y qué fue? tengo la psiquitrilla mojada de la sudad que da ¿y qué fue? ¿qué? oye pero no suda soy Manolai Manolai digo yo creo que Manolai ah no Manolai no Manolai el que está con la máscara en el programa ¿con qué máscara? ay no no nunca 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 la televisión está muy complicada primero porque yo ahora mismo oye doctor que te hablan algo serio coño respétenme yo no creo que ahora mismo con lo que se está vendiendo yo no soy como un parámetro que pueda provocar algún tipo de de algo nuevo de algo nuevo en televisión ¿me entiendes? porque ya hay otra vaina mira yo te voy a decir algo sinceramente entonces ¿para qué forzar con esa vaina? si vaquero saca una línea de comida vegana yo se la compro ¿tú proba la comida de ella? tengo mucho miedo pero como él es vegano si hace otro negocio si le haces un vaina de puca yo compro un par de puca para tratar de usar puca yo también le compro un pila si vaquero viene a una tiene dos tú y María Chila ya compran todita si vaquero viene ahora aquí al edificio lo foco y te dice yo no lo dejaría entrar diablo coño no porque fácilmente le mete un cuchillo ¿quién le mete un cuchillo? con esos pensamientos que él tiene él trae unas pistolas y descargarlas ay no señores y da si a él mismo no ay no señor la envidia suerte que está esa puerta ahí abajo que es con una llave que abre no hay 200 cada calón un seguridad ¿cuántos calones hay ahí? pues saqueta que conste que eso que vaquero manifestó nosotros somos más necios que ustedes no es por hoy que Dios te ayude que Dios te ayude te amamos todo aquí que Dios a les esos pensamientos o sea la pasaya ¿qué? ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿qué? no 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 Gracias por ver el video.